¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue tu luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi mirada de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor una impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé, no sé. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor una impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Gracias.